El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró sin materia un incidente de inejecución derivado de una denuncia de repetición del acto reclamado en un asunto relativo a la orden de traslado de un quejoso del Centro Federal de Readaptación Social, conocido como el Altiplano, al Centro de Readaptación Social Nº 2, denominado Occidente. El Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro decidió el traslado del quejoso a un Centro de Readaptación Social en Sonora por el estado de alerta máximo que se decretó en el Altiplano por la fuga de Joaquín Guzmán Loera. Formalmente hay una repetición del acto reclamado, que consiste en un traslado, aunque haya sido a otra ciudad, no puede atribuirse dolo a la autoridad por las circunstancias de urgencia, las circunstancias emergentes que sucedieron en ese penal de Altiplano y, segundo, que ha sido reinstaurado en sus derechos y que ya se encuentra reingresado en el Centro Penal del Altiplano. En otro asunto, decretó el cumplimiento sustituto de una sentencia constitucional en un amparo otorgado por afectaciones a dos predios en Tehuacán, Puebla, con motivo de la construcción de una carretera. Esto porque, primero, se declaró la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Este tipo de caminos, como el que provocaron la promoción del amparo, se realizan con la finalidad de comunicar un mayor número de viviendas, facilitando el tránsito peatonal y de transporte, y que en la zona hay riesgos de derrumbes y deslaves, por lo que contar con más de una vía les da a los integrantes de la comunidad mayor seguridad de estar comunicados. Se ordena devolver los autos al juzgado de amparo para que, desde luego, se inicie el incidente de cumplimiento sustituto, debiendo cuantificarse el monto que debiera comprender este cumplimiento sustituto. En la próxima sesión pública, el Pleno resolverá incidentes de inejecución de sentencia y recursos de quejas respecto de multas en la Ciudad de México. Canal Judicial, Mario López Peña. ¡Gracias!